What's up 24-7 Miami, I'm Prince Royce, keep it locked. Los más importantes de las artes y el entretenimiento para cualquier artista dominicano que radique aquí o en el extranjero. La alfombra roja de los premios Cassandra 2011 desfilaron artistas dominicanos Vaquero y Wilfrido Vargas y muchos más. El cantante Sensato nos contó sobre sus proyectos musicales desde 2011. Estoy trabajando mi álbum, vienen colaboraciones con Pitbull, con Omega y un sinnúmero de cosas. El integrante de aventura Henry también nos contó que se va a lanzar como solista durante este año 2011 y una nueva producción musical. En la sala de prensa también posaron los orgullosos artistas dominicanos con la codiciada estatuilla de los Cassandra. El merenguero Juan Luis Guerra se llevó en la categoría de merengue, también Tercer Cielo en la categoría de música religiosa y además Prince Royce en la categoría de revelación del año. Este joven artista dominicano que ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos. También el Cassandra Internacional, este importante galardón para la cantante española Rosario Pitbull y el actor y cantante Giancarlo Canela reconocido por su papel en Más Sabe el Diablo. Además, el Torito en música también y muchos artistas más se llevaron esta codiciada estatuilla aquí en la versión 27 de los Cassandra 2011 realizados en Santo Domingo, República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!